No, no, no me fijé, a quién era, a quién había que sacar Al 949 wey, me caía mal Ah, al que habla inglés Ah, esa wey Hey, veo un dupe steps, desde aquí Y acabo de matar a alguien, desde aquí ¿Te bailo? Báilele, báilele Ah, no, pero ahora es, báilele mi rey, báilele mi rey Ese baila como payaso Bueno, ese bailecito de la pila esa está chido, ese sí Ah, me mató Voy a andar Voy a andar hueleando Me dijiste ya que nos metimos Me dijiste ya que nos metimos, ¿cómo quieres que lo saque así? Nooo Sí No, te dije antes Te dije antes The battery has taken Ay sí, ay sí Ay, esta wey me tiene cheto triste wey ¿Qué? ¿Qué tiene que tocar las tristes, concha de tu madre? Ya vamos Todos por el tubo Báile como payaso Vuelale, vuelale Vuelale mi rey, vuelale mi rey ¿Cómo cuál? ¿Esa? No, no, no Como estabas ahorita corriendo y le aletea Me voló en mil pedazos No sé, pero ese que juego mejor con las cuentas de dos que con la mía, güey Es que tiene mejores armas No, yo dije que a mí me daba igual, que me importaba un carajo Pero a mí no es no, güey No, no, no Ahí va por el tubo Ahí va por el tubo Tubo que tubo, tubo Tubo que tubo Pero que ayúdame, pues ¿Qué tubo, qué tubo, qué tubo, qué tubo? ¡Tú lo hiciste! ¡Hikers! ¡Movs! ¡Movs! ¡No le di! ¡Te voy al piso! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Cómo no! ¡Ah, me hagan dañar! ¿A dónde, güey? ¿A dónde la llevo ahí? ¿A dónde? ¿A dónde con mi pila? ¿A dónde? Si supieran que yo no soy doofs, güey Pues ni lo conocen, creo Pero el fútbol No sé cuántito lo conocen Dijo yo admiro a doofs Ah, entonces sí Es que doofs es Juega bien chido A lo que sea de cada quien Memoria Explote ¿Sabes lo que pasa? Es que doofs cada juega Como a cinco segundos Uno versus uno Uno versus uno Juega con cualquier pro Juega con cualquier pro, güey Entonces, ¿cómo? Como chucha No va a ser mejor No, pero es que La neta No conozco a nadie Incluso a los niveles Sesenta y tantos Y esos pelados Que sea Que jueguen Igual que el Héctor La neta sí Mi respeto Pues, chamaco Y mi novia Ah, eres tú Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Lento Yo creo que no va a tener uno Ah, me mataron Por la espalda No, pero habla Habla como si fuera Sicto Hay como Hay como a la Esto Por ejemplo Cuando Cuando dicen Esas cosas Les mienta Su madre O les dice Pinche pendejo Pinche hot O cosas así Y el Héctor Se calienta Bien rápido ¿Qué quiere que le diga Pinche pendejo, güey? No, pero es ¿Qué te dijo? No alcancé a leer No, tampoco yo O nada O sea, olvídalo Pero habla Habla como el Héctor A ver qué pasa Ya, espérate Tómala Carajo No está disparándome Ah, con MG Quería Vamos a regalar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh, no mames Ándale Más o menos La mejor de todas La cero Ya ves Ahí ponle tú Este Ponle Ponle No seas mamón Pinche pendejo O algo así O pinche No, ¿cómo se llama, güey? Pinche ¿Cómo se llama? Pinche Jaime Pero si era Pinche Pinche rock Puto O algo así Ponle Eso le diría El Héctor No seas mamón Pau Aprende Aprende a escribir Pau No, no, no Es que estaba escribiendo Otra cosa Se refiere a Pau Nes Supiera esto Que juego con su cuenta Me mataría Si juegas con ella ¿Has ido o no? Eh, no ¿Y eso cuando me darás ganas? Hay alguien ahí ¿Cómo le brinca Para dispararme? ¿Qué carajo Con MG? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Me pega Corre, corre Es más divertido Cuando corre Se me quedó pegado Sí, sabía Lo más complicado Es la paz De este weón Porque Se llama Es la paz ¿Qué carajo? ¿Ha? No lo maté No lo maté No lo maté No lo maté Bueno, me meto con la mía, pero esta es esta O como quieras, digo, a mi Da igual Si, porque no es tuya Y aunque fuera mía, me daría igual Me quedo con tu cuenta, weón, y le caigo la contraseña Vengo con tus armas Uy, si, no me inventes ¿Te vas a rayar con mis armas? Oh Bueno, si fueran tus armas Zips Me rayo Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos A menos que anotemos dos en un minuto Ni cagando, weón Si Bueno, cagando Cagando no anotas nada Ja 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 ja. Jajajajajajaja Cállate, cállate. Cállate, cállate. Eh, 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 cállate. Eh, eh, cállate. Eh, 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 eh. Aunque creo que... Nada. Aunque no creo en nada, mejor. Te cagaste de sueño. ¡Es lo que creo! Gracias por ver el video.